Hola jóvenes, pues el día de hoy van a ver cómo se retira un display completamente roto y hay un video anterior donde estamos pues desarmando este Huawei Y7 2018 y ya está completamente desarmado, entonces lo que vamos a hacer es retirar el digitalizador, vamos a ajustar la temperatura, en este caso tengo aquí mi pistola para ir ajustando la temperatura, vamos a ajustarla a a ver, 300 300, no, 300 grados, así lo vamos a manejar ahí está, 300 grados bueno, entonces esa va a ser la temperatura a la cual vamos a ajustar la pistola de aire caliente ok entonces vamos a utilizar esta tobera, es una tobera estándar, se le llama tobera la pistola de aire caliente pues trae la máximo de gasto de aire y pues vamos a comenzar por la parte de abajo ahí retirando, ¿verdad? el display completamente roto display y touch estamos calentando de hecho de manera perpendicular para que el aire caliente surta ese efecto esto más o menos unos cinco minutos máximo de calor para poder retirar el digitalizador y poder integrar el el nuevo sí ahí va, miren va calentando, calentando, calentando vamos a tocar aquí más o menos con cuidado para verificar que ya hay suficiente calor como para derretir el pegamento el adhesivo que trae el display original que es lo que todavía lo soporta, ¿verdad? y por lo general pues está en la orilla ¿sí? vamos a utilizar este alguna hoja que tengamos algún este algún folder o hoja que tengamos a la mano para este poder pues acomodar los vidrios por ejemplo podemos acomodar los los vidrios los vidriantes entonces eso es importante para no tirar vidrios en el suelo que nos puedan dañar de repente vamos a darle otros dos tres minutos espero sus comentarios jóvenes sus este dudas doy a sus órdenes y si se les interesa aprender pues estoy dando también cursos personalizados si gustan aprender ahí un poquito sobre de esto adelante además del material de apoyo que tengo en el en el canal ¿no? los invito a que lo vean pues es un canal de electrónica y es un canal también relacionado con las reparaciones de ese tipo de gadgets ¿no? ok entonces ahora sí como el display está completamente roto vamos a meter la herramienta luego la vamos a meter de este lado ahora va a ser de la parte de arriba entonces metemos nuestra herramienta ahí está ¿la vieron? ya ya se introdujo hay que tener cuidado vamos a patina ok ya que metimos nuestra herramienta quiere decir que necesita más calor ok entonces vamos a aplicarle un poquito más de de temperatura a esto ahorita lo que debemos de cuidar pues es la la integridad del marco sí porque al final pues es lo que nos va a quedar para sentar el nuevo display pues necesitamos cuidar mucho el marco ese va a ser nuestro objetivo ok entonces este aquí hay que ir metiendo la herramienta ahí va esto pues está hecho pedacitos se va a ir a cortar porque si este está bastante filoso pues sí el calor que sea necesario vamos vamos ahorita fijarnos en esta parte ok ok ahí va a salirlo el display ok ahí va vamos a meter la herramienta exactamente aquí para agarrar la orillita por la orillita es con donde nos vamos a ir bien rápido ahí va cuidado con la con los ojos vale aquí este aquí hay flexor entonces yo creo que va va saliendo así ya con el calorcito el pegamento pues ya se se fue este eliminando este todavía pues es un este es un display que podríamos utilizar para algún experimento lo vamos a guardar mientras lo voy a envolver si ya nada de aquí pues nos va ahorita a servir este a excepción de esta rendijita esa rendijita la vamos a tener que botar para ponérsela al nuevo ok esta la rendijita el cubre polvo así le decimos cubre polvo vamos a guardar los los vidrios ok esto ya queda completamente guardado ok queda completamente guardado y aquí tengo el cubre polvo ok bueno vamos por el display nuevo display nuevo pues es este completamente íntegro hay que revisar por ejemplo aquí en el marco que no quede pegamento por ejemplo este pegamento casi no quedó nada de pegamento nada más el de las esquinas ahora sí que quedó completamente pues ya desprendido ¿no? entonces vamos a ir colocando el display nuevo ok quedaría provisionalmente todo esto es provisional ok entonces vamos a realizar la prueba antes de proceder a otro otra situación vamos a probar su desempeño ok entonces aquí pues vamos a colocar nuestro nuestra tarjeta lógica y vamos a conectar ahí ahí está ya conectado está nuestra tarjeta lógica ya completamente conectada y pues lo que vamos a hacer es conectar la batería la batería que queda aquí para poder comprobar nuestro display tal caso que no sirva pues tiene garantía entonces lo podemos cambiar ahí está botón de encendido vamos el que se haya descargado ok este este encendido es a presión si entonces necesitamos un tornillito aquí un tornillito de los que retiramos de la parte superior al menos debe de ir para poder encender vamos a ponerlo también del otro lado para que haga la presión correspondiente ya de esta manera este ya debe de encender porque esa presión si ya hace contacto ahorita el encendido ahí está está baja la batería entonces lo que vamos a hacer es este conectar el cargador parece que ya aquí está conectado si entonces vamos a esperar a que se nos cargue el equipo lo que Bueno, vamos a dejarlo cargando Y nos vemos en un próximo video Luego vamos a hacerlo Este, para esperar a que se cargue Y colocarlo ya al final, probarlo y colocar Gracias